Amigos de Unión Radio, establecemos el contacto desde la comunidad La Postoleña, un sector popular ubicado en el oeste de la ciudad de Barquismeto, puesto que acá, en esta zona, se espera la visita del candidato presidencial Luis Eduardo Martínez. Él acá llevará a cabo una movilización por este sector y se espera que participen en esta actividad diversos dirigentes políticos que respaldan su candidatura. Es la información que tenemos a esta hora en directo desde el Estado de Olar en el centro occidente del país.